Norman Lee ha puesto justicia cerca del final del partido de Luciano Venturini a un partido en el que el local Berazategui lo tuvo contra las cuerdas todo el tiempo a un La Madrid diezmado por algunas bajas por el tema del coronavirus y el conjunto de la dupla de Margiulo y Balanda haciendo un muy buen partido pero claro, le faltaba el gol, le faltaba coronar en el primer tiempo quizás esa necesidad de tener un conductor natural le afectó, le costó un poco para poder tener claridad no hacía chances porque tuvo algunas ocasiones, pero en el segundo tiempo la verdad que fue en demasía sobre el arco de Cacheta Costa y un jugadón de Nahuel Gómez, la gran figura del partido excluyente, fiel del partido, le puso la plata literalmente en la cabeza para que Venturini la empuje cerca de línea cuando el partido iban casi 40 minutos del segundo tiempo pero debió llegar muchísimo antes el gol para el equipo naranja que tuvo muy buenas intenciones muy, a ver, un juego bastante fluido más allá de tener varias bajas, como dijimos, un plantel nuevo pero tuvo, bueno, de alguna manera aquel libreto de ese equipo protagonista y que busca por todos lados lo que sí tendrá que afilar y mucho será la cuestión de la puntería para no sufrir como hoy hasta el final para poder definir el pleito, pero las ocasiones la tuvo, solamente queda la sintonía final que le dará seguramente el paso de los partidos el conjunto de la Madrid, bueno, como dijimos, sin la presencia de Tarazona y bueno, a la espera de algunos jugadores que necesitan sumarse pero que bueno, trató de hacer el partido que pudo más un poco planteando en la mitad la cancha para atrás estuvo a poco de aguantarlo y ya al menos llevarse un punto aquí de una cancha siempre difícil un reducto complicado para el carcelero que se quedó sin nada cerca del final así que bueno, interesante partido, buen triunfo de Brasategui en el debut para ambos en esta apertura de la primera C y como dijimos, la gran figura del partido, Nahuel Gómez venció en especial para Venturini por aquel gol así que bueno, nos vamos aquí del sur con un buen partido buen triunfo como repetimos antes de Brasategui 1 a 0 con el gol de Luciano Dres Venturini 1 a 0 con el gol de Luciano Dres Venturini